... Estas mujeres trataban de escapar o esconderse y así evitar ser intervenidas por personal de la Policía Nacional, que esta madrugada llegó hasta la cuadra 3 de la calle Las Fraguas, en Independencia, donde se ubica el prostíbulo más grande del Lima Norte, denominado la Anaconda. Las organizaciones delictivas explotan sexualmente y laboralmente a personal femenino, aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de ellos mismos. El local está conformado por nueve ambientes. En el área de las habitaciones fueron encontradas mujeres colombianas y ecuatorianas en flagrante delito de prostitución clandestina. Ellas fueron llevadas hasta la División de Investigación de Delitos de Trata de Personas, pues habrían sido sometidas a estos trabajos sexuales. Varias de ellas, incluso, eran menores de edad. En este momento aproximadamente hay 12 detenidos y féminas hay un promedio de 51. El megaoperativo estuvo apoyado por el Ministerio Público, Grupo Terna de la Policía Nacional, Serenazgo y Fiscalización de la Municipalidad de Independencia, quienes conformados en grupos y provistos de herramientas irrumpieron el local. Dentro también se encontraron parroquianos. Varios de ellos tenían requisitoria y antecedentes penales. Ellos fueron llevados hasta la comisaría del lugar.